Víctor pudo ver a su hija tras un mes separados, Andrea San Martín vigiló el encuentro. Este miércoles 15 de diciembre, Juan Víctor por fin pudo reencontrarse con su hija tras estar un mes separados debido al impedimento del régimen de visitas de Andrea San Martín. Ellos han ingresado a una demanda de variación del régimen de visitas, pero eso no significa que no se tenga que seguir cumpliendo la misma conciliación que firmamos meses atrás, dijo Juan Víctor. El ex de Andrea San Martín contó que finalmente pudo ingresar y estuvo dos horas con su hija en la sala de juegos. Lógicamente la extrañaba bastante a mi hija, pensé que no la iba a ver, me sorprendió, estuve con ella, hablé con ella, la apachurré y luego me guiaron al cuarto de juegos, ahí es donde he estado todo el rato. Incluso Juan Víctor reveló que saludó a Sebastián Lizar Zaburu ya que estaba en casa. Sí, lo saludé como siempre, lo he venido haciendo, he estado en el cuarto de juegos con la cámara de seguridad arriba. Sin embargo, Juan Víctor habló de Andrea San Martín. Estaba ahí a un metro nuestro, interactuaba inclusive por momentos, ella estaba parada mirándonos, es muy incómodo lógicamente ver a mi hija y que ella esté ahí, relató Juan Víctor. Aprovechado ese momento para hacer videollamada con mi novia, mi hijo, mi madre, mi hermana, mis sobrinos para que al menos la vea mediante la videollamada, porque hace un mes no la podían ver. No tal vez de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.